hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este que es tu canal de michael mil voces el día de hoy les vengo con un pequeño vídeo de duelo de voces entre yo y mi estimado amigo jonathan comenzamos antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal activen la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de los vídeos aquí en el canal michael mil voces y el día de hoy les venimos con este pequeño duelo de voces entre yo y mi estimado amigo jonathan el cual es un gran imitador de voces y con esto no buscamos ver quién es el mejor quién las hace mejor quién es el más chingón no simplemente lo hacemos para divertirlos a todos ustedes y pasar un rato ameno y agradable yo espero que te guste pues bueno vamos a comenzar el amigo michael mil voces yo soy jonathan no soy un imitador profesional pero me gusta esto de hacer voces y estas son algunas de las que hago espero te guste voy a empezar con el perro bermudez y es más o menos así señoras señores aficionados que viven y aman la intensidad del fútbol el encuentro entre américa chivas un encuentro que sacará chispas pero en serio la tiene aquí diego line es chamaco chaparrón gambetero caracoleador de esos que se ponen el over olivar al frente ecuador elegante de mucha clase vamos muchachos la primera de las voces que yo voy a hacer es la voz de nada más y nada menos que el señor valentín de lizalde que más o menos sería así que más o menos dice siguen nadrando los perros señal que voy avanzando esta gallina vale más que el oro por eso la cuido como un gran tesoro si hace como ella fueran las mujeres como harían las pobres eso no lo sé cerro ya tengo listo el nopal donde de cortar la tuna cerro ah hija vamos con la voz de mi amigo lo voy a hacer albertano y es más o menos así soy albertano albertano santa cruz un chico independiente con que mi mamá me planche me lave la ropa y me prende al baño ya solito me sé vener por mí mismo siguiente voz mi siguiente voz muy bueno es muy bueno ya ven es bueno es muy bueno me dice a ello no soy youtube yo no soy este imitador profesional se la saca el vato para mí parece que trabaja de eso da pero bueno muy buena mi estimado jonathan mi siguiente voz es la voz de homen o simpson de los simpson que sería así yo no yo no yo no me llaman del bar de amor en ese buen lugar me gusta beber alcohol anda la osa siempre me gustan de sus imitaciones vamos a los que yo pues cuadraña por cuadraña al mar ataca con su telaraña su colita retorcida y lo es el hombre es el pueblo cuadraña no vamos con el siguiente jose jose y dice así qué triste puede decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró ese pedacito porque la garganta ya no la soporto muchas gracias por todos estos muestras de cariño buena muy buena su invitación sí mi siguiente invitación es la voz de alf una voz creada por el señor carlos segundo que sería más o menos así hola mi nombre es al alf me gustan las hamburguesas de gato oye johnny no tienes una hamburguesa de gato no le vayan a decir a johnny que yo rompí su ventana adiós les mando un saludo a su amigo alf desde melman adiós chao vamos con la siguiente voz alberto vázquez es más o menos así fue en un café donde yo la dejé fue en un café donde la abandone y siguiente voz en la voz del escorpión dorado pero un poquito más relajada porque saben que youtube está un poquito ahí medio medio así medio chico paladón no será así el santo patrono de las potetas y de los culeros en la escorpión dorado que pedo les saludo a su dios en la escorpión dorado y los invito a que le den un pinche like y se suscriban al canal y además que lo compartan con toda la pinche bola de culeros a huevo peluche en el estuche jajaja ahí está bueno vamos con el siguiente los últimos hola amigos soy mickey mouse misca musca mickey mouse y bueno las invitaciones de amigos muy buenas sus voces la verdad a ver pues ahí ustedes votan por cuáles gusta más no me siguiente voz no me la sé mucho pero aún no está predicando y se las quiero compartir que es la voz del víctor de nosotros los pobres creo y también sale si nosotros pobres y es la voz del víctor que sería así de que traje valedor chale es de que no manches la cara de la mente es que está así bien así como que bien ricarda no así como de que sobre lugares atraviesa el ruido periférico vivir ok así es que no me sale valedor chale valedor la así que les mando un saludo así como que como que el víctor no al mando un saludo brothers algo así al canal con la voz de enemigo chabelo y dice así cuantitos y cuantitos buenas noches buenas noches papás buenas noches niños vamos a dos vamos a los señores que le da a la una a las dos y a las tres corre 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 mi cuate corre mi siguiente voz es la voz de platanito de platanito show que no me sale muy bien pero lo vamos a hacer nomás hacer su sonrisa y un gestillo que él dice que sería así y vamos con el siguiente vídeo ay wey ay no más haz con el siguiente ahora haré a gru de mi villano favorito y es más o menos así donde están mis niños profesor disculpe que lo moleste pero encontré la fórmula del rayo calificador la siguiente voz sería la voz del perro bermudas que sería más o menos así un famoso narrador de antes no sé si todavía narren la verdad pues no soy muy fanático del fútbol este pero bueno sería más o menos así aficionados que viven la intensidad del fútbol de esa tuya mía te la presto donde las arañas y tejen sonitas así es le se la pasa chuta tira bike se la chuta se la tira tira el bike chuta tiro tira azo 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 gol donde las arañas tejen sonitas algo así haz con el siguiente voz de enemigo la voz de Valentina Elizalde y dice más o menos así te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena a la que expresa fácil del ardor la burla y la condena a la que no merecen un papel en sociedad ahí estuvo mi siguiente voz bueno la voz de enemigo estuvo muy buena mi siguiente voz es la voz de Vicente Fernández que sonaría más o menos así eh mire mijo la voy a cantar una canción que más o menos dice así por darle rienda suelta a mi santo y estos celos me hacen daño me enloquecen jamás aprenderé a vivir sin ti lo peor es que muy tarde comprendísese contigo tenía todo y lo perdí contigo tenía todo y lo perdí sale pues mijo le mando un saludo a su compachete oh 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 y ya para que quiero la tumba vas con la siguiente voz ahora voy a hacer la voz de eh Bruce de Nemo y es más o menos así hola yo soy Bruce que hacen unas botanas tan pequeñas aquí jajajajaja mi siguiente voz eh bueno mi amigo la está haciendo muy bien la verdad reconozcamos los que es un gran imitador la verdad creo que es uno de los primeros con los que me enfrento así mi siguiente voz es la del señor Eros Ramazutti que sonaría más o menos así y no puede haber y donde la encontraría otra mujer igual que tú con igual las emociones con las expresiones y que en otra sonrisa no veía yo con esa mirada tierna y tan indiferente y que paraba al ritmo despiadado y otra no puede haber si no existe me la inventaría más o menos así vamos con la siguiente voz de mi amigo y ahora por último y no menos importante Homero Simpson hoy ala la osa estoy invitando Homero Simpson no podía faltar en mis invitaciones un saludo al canal de Michael Mil Voces hoy lo habré hecho bien o mal no lo sé quiero una rosquilla rosquilla bueno esas fueron todas mis invitaciones un saludo Michael Mil Voces y éxito y mi última voz ya para terminar sería la voz de Cantinflas que más o menos sería si esta es una versión cómica la versión que hace el señor eh ¿cómo se llama este? el cola de caballo que muchos conocen Teo González como el cola de caballo que sería más o menos ay Dios te joven y es que si no entiende lo que le digo entonces ¿para qué quiere pues que le diga chato? y así como quien dice como que sube como que baja así como y no dice nada chato y así como quien dice mi compadre chagaspiare y el que a buen árbol se rima un pájaro lo caga ayga este joven y así como quien dice mi compadre chagaspiare crea cuervos y tendrás un montón así es ayga usted joven y ahora sí que lo saluda y se despide su amigo así como quien dice Cantinflas Cantinflado y le invito a que le dan like o le pegue y se suscriba al canal y además de que le deje un like y lo comparta chato hay tal detalle chato a la orden jefe más o menos así yo espero que este video les haya gustado si fue así por favor déjanos tu like suscríbete al canal comparte el video y coméntanos quien fue para ti o cual fue tu voz favorita te repito nosotros no buscamos ver quien es el mejor quien gana quien pierde simplemente lo hacemos para divertirlos y darles a conocer pues las voces que podemos hacer vaya a decirlo nuestro talento yo te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y que comentes nos vemos en un próximo video chao